Buenas tardes Andrés, hoy que estén bastante bien, estoy aquí haciendo un mod bastante genial, yo les vengo trayendo un mod bastante épico Y bueno pues antes de todo les quiero comentar, señores que vamos a ver si podemos hacer un increíble meta de 500 likes Yo sé que si podemos Andrés y comienzan a apoyar el video Y bueno pues en este caso les vengo trayendo este increíble mod que se llama Item Frame Que nos permitirá poner lo que viene siendo objetos en lo que viene siendo como un cuadro o así la verdad que está súper genial Este mod ya está implementado en PC, el caso es que pues esperemos que en las próximas actualizaciones lo implementen en Micro Pocket Edition Pero en este caso pues ya fue implementado con este increíble mod Ya saben que pues en la descripción del video les dejaré el link de descarga de este mod Al igual que también del 2-1 Items que lo vamos a necesitar para agregarnos lo que viene siendo los Item Frame Y bueno también les quiero comentar señores que pues como les digo es un mod bastante genial, un mod bastante épico Principalmente para la decoración, la verdad que pues viene bastante bien para saber las cositas que hay en un cofre Como pueden ver atrás de mi pues tengo lo que viene siendo unos ejemplos Como pueden ver en ese cofre que tengo a este lado pues podemos meter lo que viene siendo piedra Y ponemos lo que viene siendo el Item Frame y le ponemos una piedra y pues vamos a ver que tenemos en este cofre Y bueno como les digo está muy genial, la idea de lo que viene siendo el Item Frame es simplemente 300 Ahorita lo vamos a poner, 389 si no estoy mal y le damos aquí en agregar Y como pueden ver aquí está el Item Frame, ustedes se pueden agregar lo que ustedes deseen Ya saben que pues link del programa de Micro Pocket Edition en la descripción para si se lo quieren descargar Simplemente este mod es un archivo JS lo cual pues está perfecto para si tú instalas otra textura Pues no va a haber ningún error ni nada de eso Así que pues nada señores vamos a poner aquí el Item Frame y vamos a dar un ejemplo con un bloque, no sé Vamos a poner en este caso, me voy a cambiar el creativo y vamos a poner no sé Vamos a poner aquí la tierra y como pueden ver aquí podemos poner lo que me hice en un cofre abajo Y pues está simbolizando que ahí está la tierra Así que pues nada voy a hacer de día porque siempre que me estoy grabando es esa noche No sé por qué maldita sea Y bueno pues ese sería el mod, la verdad que es un mod bastante genial Un mod bastante épico que principalmente a mí me ha encantado para la decoración La verdad que viene bastante bien Incluso puedes poner un diamante y poner un cofre y pues quiere decir que se guardan los diamantes La verdad que está súper épico principalmente como les había comentado de decoración Y pues nada señores espero que les haya gustado este increíble mod Ya saben apoyar el video con un like, no les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido androides, se me cuidan, hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!